muy buenas a todos soy mega bienvenidos al canal de mega jota antes de empezar voy a hacer la promoción que hacía ya varios vídeos que no lo hacía de la función unirse vale que es una opción quien quiera bienvenido sea vale tendrá ventajas adicionales dependiendo del el tier que se coja si el primero el segundo y el tercero sólo es una vez al mes y es como digo quien quiera y diréis joder qué pesado que está haciendo promoción es que tengo que hacerlo o sea promocionar por si queréis ventajas o sea los que quieran y los que quieran seguir apoyando aún más al canal dicho esto voy a tener un vídeo que también muchos me habéis dicho que reaccionará a la temporada de raúl jiménez que es que ha sido brutal ha sido la mejor temporada desde que llegó a los wolves que también la temporada pasada fue muy buena pero es que ésta ha sido increíble muchísimo mejor y de hecho se lo estaban reflando muchos equipos de europa pero al final como que se quedan los walls no se va ni al united ni se va tampoco a la juventus y ha marcado un montón de goles y de asistencias porque remate perfecto entre 12 entre dos jugadores tío ha marcado es un montón de goles y asistencias o sea está pasando por el mejor momento de su carrera con 29 años es que es el momento en el que un futbolista está mejor cuando tiene 29 28 es cuando empieza a estar en su mejor nivel así hasta los 32 mínimo y raúl jiménez esta temporada ha sido una locura así una locura de hecho lo han nombrado mvp de los wolves este año mira mira ha visto esa jugada la ha dejado solo es que lo bueno de raúl jiménez que por cierto vaya equipo tiene los wolves con adama trore y ménes y diogo jota ahí arriba es que mira 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 el recorte ese ojalá fíjate lo que digo ojalá tuviéramos ahora mismo en el atlético de madrid a raúl jiménez porque nos hace falta un delantero centro como él de hecho los propios gilmarín y cerezo los que llevan el atlético de madrid lo dicen se equivocaron con raúl jiménez porque no fue simeone fue fueron los los de arriba dicen que se equivocaron y es que es verdad mirad 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 él es que de cabeza va muy bien también crea juego porque reparte asistencias y demás o simplemente eso que crea pases clave está donde tiene que estar porque es un delantero centro su temporada ha sido de 10 lástima el tema de gol que pase de tacón bueno de tacón la pisadita hacia atrás es increíble es increíble este es un golazo uff no en serio se ha adaptado muy bien rojo jiménez a la premier league se ha adaptado muy bien raúl jiménez si por esto vale 100 millones es este gol este gol parece una tontería mirad es súper difícil es que parece una tontería pero no lo es es un golazo hoy de cabeza va muy bien eso va contra el arsenal esto contra el everton de cabeza va de lujo tío hubo se ha llevado y un golpe se estaba llevando la mano a la cara es increíble tío lo de raúl jiménez este año y es que no es un delantero centro que solo se queda ahí en el área vale a esperarlas porque en el área es muy bueno pero es que fuera del área también sabe jugar esa es la cosa de raúl jiménez regateando hace el regate necesario para poder irse de sus jugadores no eran regates impresionantes pero es que es lo de menos porque son muy efectivos se va de sus contrarios organiza para dar asistencias o pases clave para que luego ese compañero le dé una asistencia a otro que con adama traoreti esto es una mala bestia y es que tiene buen golpeo con los dos pies va muy bien de cabeza encima de penaltis y en un porcentaje muy bueno mira mira y tiene velocidad en carrera ojo ahí porque si que tiene velocidad en carrera también mira este recorte tío habéis visto son sutiles los regates son sutiles pero efectivos porque mirad esto esto es contra el united de ese creo que era lingar no sé me parece la temporada de jiménez me parece brutal tío el impacto que tiene el juego de raúl jiménez mirad en los wolves es increíble mira mira este es un golazo tío hoy lo defensa del united a por aguas tío ahora no ha sido gol la parada de gea yo digo a ser una recopilación mira si yo entrar eso al ser una recopilación habrá entrado que va que va pero es increíble y por cierto lo mismo que estoy trayendo lo de la temporada de raúl jiménez también os voy a atraer lo de la temporada de tecatito corona que ha sido nombrado en vp no del porto sino de la liga portuguesa es un bueno esto es decir es una locura lo de catito pero estos regates de ahí eran una maldita locura aguanta muy bien el balón mira con el exterior vaya pase aguanta muy bien el balón raúl jiménez y de hecho en otro vídeo que había traído de él vale al canal mira este diogo hotel que ha rematado sabe también jugar muy bien de espaldas raúl jiménez habéis visto ahí justo estado de espaldas y mira el recorte que ha hecho que sabe también jugar muy bien de espaldas y sabe caer también abajo para recibir el balón vale no se queda arriba como tal mira mira dónde está es que baja también bueno si le llega a salir ya ese lujo ahí del pase ese de tacón mira me encanta como lanzó a los penales por cierto el del sevilla lo tenían que haber repetido o sea yo iba con el sevilla porque es un equipo de aquí español pero tengo que reconocer que el penalti se tenía que haber repetido se tenía que haber repetido porque el portero se adelantó antes de que lanzar a los jiménez el penalti y es así lo mismo que lo dije el otro día con el penalti de pumas que paró talavera que se adelantó un montón con ese también pero mirad mirad dónde está rull jiménez es que es un delantero centro y mirad dónde juega que es que también puede caer a banda y se puede cambiar con diogo jota para que diogo jota para caiga ahí al centro no sé los guas me parece un equipo muy bueno porque tienen a rol jiménez diogo jota a la matra ore tienen a rubén neves tienen a montiño montiño también estaba no se me parece que tiene un buen equipo mira 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 es de escándalo tío es que mirad dónde está y sigue y sigue ojo que sigue con el balón es que es que está intratable ya os digo está un nivel increíble ahora yo prefiero que se quede en los wolves antes de que se vaya a la juventus y si me apuras oa vaya pase si me apuras prefiero que se vaya al manchester united porque se conoce la premier league al menos yo es lo que haría o quedarme los wolves o irme al united que de verdad había mostrado interés pero si no yo no saldría de la liga porque ya se ha adaptado a la premier league para qué vas a irte a una liga nueva con 29 prácticamente 30 años y no tiene ya los 30 que tienes que volver a adaptarte vale a ello ya no sólo a la liga sino a tu nuevo equipo a lo que te pide a tu nuevo entrenador es que a todo el ambiente sabes de vivir de un país a otro yo me quedaría aquí en los wolves o si no al united es que se ha adaptado muy bien estoy flipando esta temporada ha sido de locos de locos la de raúl jiménez va madre mía vaya pase increíble tío habéis visto son recortes sencillos pero súper efectivos mirad mirad habéis visto de espaldas la triangulación que ha hecho con adama trore ahí sabe lo que hace que a raúl jiménez ahora mismo es es increíble tío es de los mejores delanteros centros que hay actualmente pero vamos yo eso yo si fuera él me quedaría los wolves y como si no como mucho me iría al united es lo que yo haría no me iría a los juventus ni a la liga española ni a la alemana ni a otro sitio no me daría jenny glasher así que nada si os ha gustado el vídeo dejad un like comentar también vales un montón todo vuestro apoyo también a los miembros del canal muchísimas gracias porque es que es otra manera de apoyarme a mí y nada nos vemos el próximo vídeo vale chavales hasta otra